vamos allá, vamos allá mi gente, buenas, bienvenido otra vez a comics anime from entertainment, mejor conocido como café, hoy estoy bien motivado ya que nos han dado prácticamente dos trailers, me fallé uno ayer que salió que era el de Super Mario Brothers, no lo he visto, vi cortos así por encima y no quiero verlo le dije igual que lo iba a hacer con él, así que ese lo voy a dejar para después, pero voy a hacer un trailer de reaction del que salió reciente que es Transformers Rise of the Beast y estoy bien motivado porque me trae recuerdos, nostalgia de cuando me criaba, yo tenía muchos de esos muñecos, así que de Transformers, así que nada, vamos a ver que nos van a traer ahora esta franquicia, esta es la número 8, número 7, hay muchas películas de Transformers, vamos a poner por encima un rundown mira, tenemos Transformers del 2007, tenemos Revenge of the Fall en 2009, luego tenemos Dark of the Moon 2011 después de ahí, fue como que para mí cuesta abajo, esto soy yo, no estoy diciendo que es que no sirvieron Transformers Age of Extinction, que nos trajo por primera vez, yo creo que ahí fueron que nos trajeron los los dinosaurios, luego Last Knight, que nos trajo a Nemesis Prime y al final creo que Unicorn Unicorn, so, y ahí nos dejó un cliffhanger bien brutal y no sabíamos nada hasta que llegó Bumblebee que para mí eso es un side story, no sé por qué lo pusieron bajo, pero sí, Bumblebee para mí le dio un nuevo aire y Bumblebee me gustó, y ahora con esta de Rise of the Beast, que es, verdad, dirigido por Stephen Cable Jr., que verifiqueis, solamente tiene dos películas prácticamente, porque The Land, una que hizo él reciente y la otra fue Creed II, pero no fue acreditado por esa película, so, vamos a ver como Stephen Cable Jr. no trae esta película, hay una precuela que viene pronto, para el año que viene, para el año 2024, perdón, julio 19, 2024, viene otra, la que viene próximamente, que esta de Transformers Rise of the Beast, es en junio del 2023, o sea que es un back to back cada año, así que vamos a ver el trailer, así que mi gente, sin más preámbulos, vamos allá. Nice, vamos a ver Mario, digo, esa es primera escena. Hmm, así que me gustan. No, 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 no. Oh, Rame de la lucha, oh, este es el granero. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un mirad! ¡Oh! R.C. Of all the threats from both your past and future you've never faced anything like this. Let them come. A little credit. A little credit. Oh, ho, ho, ho. And if you don't know that you don't. Let's get it. Let's get it. Oh, can I see him? Nice. Well, eh. Ya vimos ahí. Qué puedo decir? Yo espero que quede bien la la como vayan a traer la historia en la trama sea buena que no me presenten tanto CGI como últimas veces y se basen eso que se vea entonces como un videojuego pero hey, no me puedo quejar es transformer. Vamos a ver qué nos va a traer. Estoy motivado. Pero voy a verificar aquí en IMDB y me disculpan un momentito. Vamos a ver en IMDB quiénes son las personas que van a estar. Oh, snap. Perdón a mi gente. Tengo, me detengo a Michelle. Yo como máximo. Eraser. Peter Dinklage. Scourge. Mirage. Pete Davidson. Oh. Va a ser joke. Ya. Bueno. Romperman va a ser la Optimus Primer. Nice. Ok. Ok. Luna. Ok. Stratosphere. John DiMaggio. Oh. Nightbird. Nightbird. No sé. Yo hablo como si ustedes supieran. Perdón. Nightbird es la. No sé si hayan visto transformer. Es la. Ninja. La que era. Decepticon. Que es ninja. Bueno. Ella no participaba en ninguno de los dos. Pero ella prácticamente hacía mucho trabajo para los Decepticons. Optimus Prime. Peter Cullen. Obviamente esa voz no puede fallar ahí. Wheeljack. Va a salir. Nice. RC la vi. Nice. Elena. Rhinox. Que lo vi. Rick. Tenemos. Ok. ¿Qué más? Walker. Businessman. Sí. Va a estar nítida. Digo. Yo espero. Vuelvo y repito. Que no hagan. No traigan nada político. Nada que. Que dañe la película. Sino. Para mí que esto va a ser la última vez que vamos a ver a los Autobots. Creo que están pasando ya el batón a los. Creo. No sé. O es que van a traer. Añadir a la familia. Van a ver. Eh. Verdad. Los Decepticons. Van a estar los Predacons. Van a estar los Maximals. Van a estar los. Los. Que son los. Los dinosaurios. No sé si van a tirarlo. Bueno. Vamos a ver. Pero. Nada. Yo estoy. Bien. Bien. Motivado. Por esta película. Vamos a ver. Como. Steven Capel Jr. Bueno. Y repito. Solamente. Ha tenido. De su filmografía. Dos créditos. Y de esos dos créditos. Solamente uno se lo acreditaron. Que es The Land. En el 2016. Creed 2. No se lo acreditaron. Pero trabajó ahí. Y la próxima es. Transforming Rise of the Beast. So. Vamos a ver. Nada. Les digo. Comenten abajo. Que ustedes piensan. De esta película. Si va a romper. Si no va a romper el récord. Verdad. De la franquicia. Que ha estado tumultuosa también. Ya que. Verdad. Para mí. Han sido las primeras dos. Y no es porque esté. Dándole crédito al child. Ni nada de eso. Eso. Olvídate. Pero esas dos. Para mí fueron. Las mejores. Porque el ambiente. Era. Un poquito más familiar. Tanto los padres. Que estaban con. Verdad. Que hacían de los wiki. Los wiki. Me encantó. Como eso. Lo trajeron. Y después. Brinco un poquito. A Bumblebee. Porque la. The Last Night. Y la otra. No fueron. No fueron para mí. Y no es porque sea. Mark Wahlberg. No le quiero quitar crédito a él. No. La historia. No me. No me cautivo tanto. Si los efectos quedaron buenos. Pero la historia. Como que. Estuvo un poquito shaky. Porque. Si ellos estuvieron en el pasado. Que es en The Last Night. Ellos no se acuerdan. Que habían venido anteriormente. Cuando Bumblebee estuvo en Londres. Con. Con Anthony Hopkins. Merlin. No va a entrar en un momento. Así que nada. Mi gente. Lo voy a dejar ahí. No va a dar muchos detalles. Así que nada. Mi gente. Lo voy a dejar aquí. Así que nos pedimos de café. Ya ustedes saben. Suscríbete. Dale like. Si te gustan. Todos estos temas que nosotros hacemos. Ayudas también a que el algoritmo. Pues. Como está tan malo. Ayuda a nosotros. A que el canal siga adquiriendo. Y mejorando. Así que nada. Mi gente. No despedimos. Y como siempre. Peace.